Hace algunos días publicamos en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo, la biografía de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura o hedge fund de la historia. Pero más allá de todos sus logros y de su inmensa fortuna que en el año 2018 Forbes clasificó en la posición número 25 de una lista con 400 nombres, Dalio destaca también por su filantropía y por su obra llamada Principios, mediante la cual ha decidido compartir sus conocimientos y su modo de vida. El análisis y la superación de errores, la construcción de relaciones personales y laborales de valor o incluso el equilibrio entre el riesgo y la recompensa forman parte de la gran cantidad de ideas que Dalio desarrolla en esta última obra que pueden ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero quiero centrarme en las cosas fundamentales que Dalio comenta en su libro Principios. Los principios, según Dalio, son formas inteligentes de manejar las cosas que ocurren una y otra vez en situaciones similares. Pero ¿cómo se adquieren estos principios? Se adquieren con experiencias y errores. A lo largo de mi vida, dice Dalio, las cosas más valiosas que he aprendido es que fueron los resultados de los errores sobre los que yo reflexioné los que me ayudaron a formar principios para no volver a cometer los mismos errores. Y estas son algunas de las fantásticas lecciones que nos ha regalado Rey Dalio. Primero, es imprescindible aceptar la realidad, pero ello no implica renunciar a tus sueños, todo lo contrario, ser consciente de las limitaciones y el contexto que existe es la mejor forma de permitir que tus deseos se cumplan. Dalio tiene una fórmula que es la siguiente, sueños más realidad más determinación es igual a una vida exitosa. Segundo, cometer errores no solo está permitido, sino que es casi una obligación. Los errores, problemas y debilidades siempre estarán en tu camino. Conocerlos y analizarlos es un paso determinante en la consecución de objetivos. La clave, comentaba Rey Dalio en una fantástica charla TED, es cómo actuamos ante los errores, lo que importan no son las circunstancias, lo que importa es cómo nos comportamos frente a las circunstancias. Y uno de los grandes ejemplos de los propios errores cometidos por Dalio es el siguiente. A principios de los años 80, el inversionista aseguró públicamente que la economía global iba camino de una severa depresión. Lo que ocurrió fue justamente lo contrario. La economía de los Estados Unidos inició uno de sus mayores períodos de crecimiento, que duraría casi 18 años. Más allá de las consecuencias de dicho error, Dalio perdió a sus empleados y tuvo que pedir un préstamo a sus padres para resolver esta metedura de pata. Pero más allá de dicho error, el fracaso actuó como un revulsivo. En retrospectiva, mi fracaso fue una de las mejores cosas que me sucedieron, porque me dio la humildad que necesitaba para equilibrar mi agresividad, afirmó el inversionista. Tercero, el ego y los puntos ciegos son dos barreras a superar, sobre todo si uno quiere mejorar su toma de decisiones. La primera se refiere a la incapacidad de identificar nuestras propias debilidades y al rechazo a que nos las señalen otras personas. Y esto solo nos convierte en personas más débiles. Los puntos ciegos están relacionados con la cooperación con otras personas. Uno cree que puede verlo todo, pero la fotografía completa solo se desvela con la ayuda de otros. Cuarto, para esto es clave ser radicalmente abierto de mente. Al rodearse de personas que discrepaban con él, Dalio fue capaz de entender mejor todas las vertientes de una situación y tomar mejores decisiones al respecto. Es un concepto que podría relacionarse con el sistema de relaciones laborales del inversor, que se denomina meritocracia. Para el fundador de Bridgewater Associates, un sistema meritocrático más una transparencia radical en el entorno laboral, propicia que las mejores ideas salgan ganando y que en el camino obtengas relaciones de valor. Quinto, el equilibrio entre el riesgo y la recompensa. A Dalio no le da miedo el fracaso, pero le da pavor una vida aburrida. Es consciente de que uno no puede asumir todos los riesgos del mundo, pero tampoco puede quedarse dormido de brazos. Para tener la mejor vida posible, en función de los estándares de lo que cada uno considere la mejor vida posible, el inversor defiende de que hay que saber equilibrar el riesgo y la recompensa. Sexto, el proceso de los cinco pasos. Dalio ha diseñado un proceso de cinco pasos para que no te traiciones a ti mismo y tampoco traiciones a tus propios principios en el camino para conseguir lo que realmente quieres. Y estos cinco pasos son válidos para cualquier situación y a mayor repetición, mayor será la evolución personal. Estos cinco pasos son los siguientes. Primero, ten tus objetivos claros. Segundo, identifica los problemas y no los toleres. Normalmente serán dolorosos, pero hay que hacerles frente. Tercero, antes de ir por la solución de tus problemas, analízalos. Identifica cuál es su origen con el objetivo de resolver las causas subyacentes de forma eficaz. Cuarto, diseña un buen plan para resolver estos problemas. Quinto, ejecuta el plan. Puede parecer un último paso algo obvio, pero no sirve de nada haber realizado el proceso de los cinco pasos anteriormente descrito si no acabas ejecutando de verdad el plan que has diseñado. Nuevamente, igual que lo comentamos al final de la biografía de Rey Dalio. Recomiendo enormemente leer su libro llamado Principios. Es un libro fantástico, es uno de los mejores libros que me he leído y es uno de los pocos libros de éxito, desarrollo personal, riqueza e inversiones escrito por una persona que verdaderamente es exitosa, por una persona que ha tenido un abrumador desarrollo personal, por un verdadero inversionista y por una persona verdaderamente rica. Léetelo, saca tus propias conclusiones y ponlo en práctica. Como siempre, si este tipo de videos te parecen de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Te dejo un link con los detalles debajo de este video. Revisa su contenido, analiza nuestra propuesta de valor y la oferta económica. Si te apuras, te puedes beneficiar de la actual promoción de preventa. Revísalo y si tiene sentido para ti. Y si crees que con mi experiencia te puedes apalancar, te apuntas y nos vemos el próximo 21 de marzo. Hasta pronto.